Música Últimamente en su programa de entrevista me acompañan aquí en estudio Don Jacinto Rodríguez, nuestro gerente administrativo de Macesa y Ronald Sosa, quien es coordinador de responsabilidad social empresarial de esta misma empresa vendedora, entre otras cosas, de motos ¿Verdad? Pero esta vez estamos en esta campaña por los cascos Vamos a decirle que vamos a estar rifando dos cascos el día de hoy ¿Verdad? Entre los que llamen por teléfono y den el nombre ¿Verdad? Completo y además el barrio o ciudad de la que nos está llamando para que después lo venga a retirar aquí Ahí el control máster va a estar recogiéndolo Pero antes, ¿Verdad? Que podamos hacer eso también Quiero que Don Jacinto nos cuente un poquito ¿Cómo anda la industria de las motos en Nicaragua actualmente? ¿Cómo anda Macesa particularmente? Bueno, ahorita la industria va creciendo ¿Verdad? Siempre el mercado va un poco creciendo Normalmente nosotros andamos en una industria de motos arriba de 1.200 motos mensuales ¿Verdad? Este, cada vez vamos conquistando más mercados en diferentes municipios del país A nivel regional pues somos líderes de importadores y vendedores de motocicletas a nivel de Centroamérica Cada vez más esa está en los cinco países centroamericanos ¿Verdad? Entonces pues gracias a Dios nos ha bendecido Y estamos bien, esperamos que el mercado siga creciendo Gracias a Dios la economía de Nicaragua también bastante Ahí la economía ha ido creciendo poco a poco ¿Verdad? Que eso es muy importante para un país como el nuestro Y la industria de motocicleta va para arriba Con el costo de la gasolina creo que eso nos ha favorecido también Poder salir adelante El costo de la gasolina y el costo de la misma moto Todos los días veo que los modelos de moto son bastante módicos para que la gente lo pueda adquirir y pueda moverse fácilmente Sí, por ejemplo ahorita nosotros tenemos un plan de financiamiento propio de Macesa donde la cubota son 8 dólares diarios Menos, tal vez puede ser 5 dólares diarios ¿Verdad? A un plazo hasta 50 meses O sea, alguien de que se moviliza y paga 20, 30, 40 acordos a diario que da los departamentos Se le facilita un poco más adquirir la motocicleta Tenemos motos de 800, 700 dólares hasta 3,500 dólares Eso va en dependencia del mercado En dependencia de la persona que quiera Si la quiere para trabajo, si la quiere para hobby La quiere para divertirse tipo montañera, cuadraciclo Entonces tenemos variedad de inventarios para todo tipo de segmentos de mercado ¿Cuánto es el estándar de una moto del mayor valor? Nosotros la de mayor valor anda entre 1,500 Es una moto con freno ABS y full injection Es un motor 200 Entonces enfriada por agua Pues queremos refrigerante que le llamamos 3,500 eso Esa es competitiva ya con las motos Diríamos tradicionales que se han vendido Que tienen más o menos esos precios ¿Y una moto económica? Una moto económica de trabajo La andamos en 900 dólares Que es tipo mensajera Nosotros la tenemos segmentada por utility Pues por el tipo de trabajo que se le da Entonces tenemos moto también tipo scooter Que andan desde los 800 dólares Máximo Mínimo 800 dólares Máximo y financiamiento ¿De qué va dependiendo en el caso de un scooter? Que es la que pueden ocupar hombres o mujeres Para trasladarse a su trabajo Y no para andar de arriba para abajo Pues porque también después vamos a hablar De las utilidades de cada una de las motos Porque pronto vemos algunos circulando A alta velocidad en motos pequeñas O en grandes tráficos En motos medianas Y a lo mejor no sea lo apropiado Porque no se ha dado la educación De cómo usar la motocicleta propiamente Bueno, lo que es el scooter Es una moto china De muy buena calidad Es una moto que nosotros trabajamos Con una fábrica Jumbo Es la de mayor importación A nivel de Latinoamérica De motocicleta Y es la más económica que tenemos Y le sirve a cualquier género Lo que pasa es que algunos la dicen para mujer Pero no, realmente es una moto económica Tanto en costo Como en rendimiento de combustible Bueno, entonces eso funciona para cualquier género No tenemos específicamente motos solo para mujeres Sino que es para cualquiera Yo dice el scooter porque he visto mujeres en motos no escuras Ah, sí Sino que las he visto en 750 Impulsar, bastante motos O Impulsar Pero sí diría por el tema de que quiere ir elegantemente en la feminidad ¿Verdad? Que supuestamente debe tener Don Ronald La campaña de responsabilidad social empresarial ¿Cómo la están concibiendo ustedes? ¿Cómo la están concibiendo ustedes desde Macesa? Porque cuando nos vamos a los medios de comunicación A veces somos nosotros alarmistas Y decimos Es que están vendiendo motos como locos Los ciudadanos Cuando uno habla con ellos Y ve pasar una moto Y va conduciendo Y ve pasar motos que se les atraviesan por todos lados Y vemos accidentes de motos Algunos quisieran hasta regular la venta de motos Dicen Está saturado el mercado de motos Y andan circulando de arriba para abajo Lo mismo ocurría cuando aquellas famosas Caponeras Que se les comenzó a llamar En algunos lugares Y salían a circular a los bypasses Que creo que poco a poco los van controlando En su circulación Pero la responsabilidad social empresarial Es de Macesa ¿Cómo la impulsan? Cuéntenos un poco Bueno Dentro de la responsabilidad social empresarial De la empresa Macesa Como empresa líder en venta de motocicletas Queremos también mantener el liderazgo Que es la seguridad De las personas que compran nuestras motocicletas E incluso aún de las que no son De nuestra marca Nosotros impulsamos la seguridad De la población Que utiliza este medio de transporte Que como decía don Jacinto hace un momento Es bastante económico Lo impulsamos de esta manera En la semana del padre Estamos Con una promoción que hay ahorita Que se llama La campaña del casco amarillo Que apoya la campaña de la policía Que es un casco salvo una vida Pero ¿Qué pasa? Estamos cambiando el casco viejo Por el casco nuevo Estamos en la semana del padre Y a todos los padres nicaragüenses O de Managua Que están atentos a este programa En lo que va a finalizar esta semana Nosotros vamos a hacer un cambio De 200 cascos ¿Cuáles son los requisitos para el cambio De esos 200 cascos? Los requisitos para el cambio Es presentarse a las instalaciones Que son en Nejapa De los semáforos del 7 Sur 400 metros hacia arriba Es sencillo Solamente hay que llevar La cédula La circulación del vehículo Y pues Llevar su casco viejo Para hacer el cambio En el momento de la visita A ver, cuéntenos un poco Solo para Un poco más Hacer una breve reseña ¿Verdad? De la campaña El casco amarillo de Maceza Del 2008 A la fecha A nivel de Centroamérica Se han entregado 20.000 cascos amarillos Lo que resta del año Estamos Ahí ya hicimos un presupuesto De 8.000 cascos En días En meses atrás Estuvimos con la policía Haciendo un donativo Bastante Un número de cascos Ahorita vamos a entregar 200 Y vamos a seguir Con la campaña Porque yo creo Que es muy importante Una empresa Que se dedica A esta comercialización De motocicletas Apoyar también A los motorizados Y como decía Ronald No estamos viendo El modelo de moto O sea No estamos viendo Que si es una moto De Maceza No Puede llegar Cualquier tipo de motocicleta Al final Lo importante Para nosotros No es el costo Del casco Sino el costo De la vida O sea Salvar la vida Eso es lo más importante Me están preguntando Aquí cómo va a ser Exactamente El momento O el día Del cambio Para estar pendiente Ustedes lo van a anunciar Van a hacer alguna Están creando La expectativa Es un día específico Solo Es un día específico Y tenemos la hora específica Pero Tienen que visitar La página de Facebook De Maceza Ahí está la fecha Y la hora Que va a ser En la página de Facebook De Maceza O sea Para que tengan Claro Que es ahí O sea Se meten Y la página de Maceza ¿Cómo se llama? Maceza Maceza De Guatemala ¿Verdad? Lo puedes ver ahí Rorico Entonces vemos Maceza de Guatemala Me meto Maceza de Guatemala Ahí está la fecha Sí Ahí tiene que salir Porque ya está Creo que ya está publicado Bueno pues Pero es que no Estoy diciéndole Dónde es la página Porque si quieren verla Buscan la página de Maceza Yo me voy a meter ya Porque si me pueden cambiar El mío Pues no hay problema Entonces Ahí vamos a estar Levantando el listado De las personas que lleguen Los primeros que lleguen Se le va a hacer Se va a levantar el listado Y ahí se va a estar Haciendo el cambio De los 200 cascos Ajá Parece que Irlan está dormida Las primeras dos Llamadas que hubo Son a las que les vamos A estar dando Para que nos saquen Los primeros dos nombres De las primeras dos personas Y del barrio O ciudad Donde llamaron ¿Verdad? No es que las vamos A pasar al aire Vamos a hacer una breve pausa Cuando regresemos De la pausa Vamos a estar Viendo Y conociendo Este tema Para que podamos Ya también Hacer la rifa De estos cascos Demasiados Adelante con los mensajes Y regresamos En estos momentos Carecer de sangre Puede ser fatal Gracias a los donantes Voluntarios de sangre Cada día Se salvan vidas Vos también podés serlo Únete a los donantes Voluntarios de sangre Dona sangre Regala vida Llama al 265-1406 Universidad Humanista Te invita a ser parte Del futuro de nuestro país Ofrece las carreras De administración de empresa Contabilidad y finanzas Derecho Farmacia Ingeniería en sistema Técnico en diseño Y producción de moda La Universidad Humanista Está ubicada en Jinotepe Frente al parque universitario En Managua Del comisariato policial Plaza El Sol Cinco cuadras al norte Y ahora Estamos en Rivas Pregunte por nuestro programa De becas Nosotros tratamos De mantener Aranceles populares Pero con calidad Académica Somos el presente Del futuro Técnico en plan de vender El fraude energético es un delito que implica condena y la ley se está aplicando con rigor. Pues el fraude nos afecta a todos. No arriesgues tu negocio ni a tu familia. Evita ser castigado por la ley. Acercate a Diz Norte Diz Sur y legaliza tu situación en mutuo acuerdo. Te esperamos. Diz Norte Diz Sur Mantenete informado enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300 Costo por mensaje 0.17 centavos dólar Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevistas aquí conversando con los amigos de Macesa. Ya tenemos los dos ganadores que llamaron con su número de cédula y el barrio donde llamaron, ¿verdad? Para que estés. Pero les recordamos cómo es la campaña que está haciendo de cambio de casco Macesa, ¿verdad? Para que nos lo explique nuevamente, a ver si nos lo explica don Jacinto o don Ronald. ¿Cómo que se va a estar haciendo el cambio de casco? En esta campaña del Día del Padre particularmente. Bueno, primeramente visitar la página para encontrar la fecha ahí. Macesa. La página de Macesa en Facebook. Para encontrar la fecha específica del día que se va a hacer el cambio de los cascos. Y luego de eso, en la fecha, visitar las instalaciones de Macesa, de los semáforos del 7 Sur, 400 metros al este, hacia arriba. Y llevar su cédula, su circulación de la motocicleta para... Para decir que es motocicleta. Para confirmar que... O sea, tiene que ser dueño de la motocicleta. Correcto. Le repetimos eso porque no se aparezca alguien ahí que no es dueño de motocicleta. Sí. Que el que va ahí es dueño de su propia motocicleta, ¿verdad? Es a los individuales. No es que anda una moto prestada o que la moto es del trabajo. Es que la moto sea propia, ¿verdad? Que llega con un casco viejo. Un casco viejo y se le entrega. Y ustedes se lo van a cambiar por uno nuevo. Le entregamos este casco certificado que tiene tres certificaciones. La NETC de Colombia, la RE, S de Europa y la DOT de Estados Unidos de América. Ok. Ese es el casco que ustedes le entregan. Van a hacer ese cambio de los cascos que ustedes tienen. Como parte de apoyar esa responsabilidad social empresarial, los jóvenes de Macesa han decidido hacer un cambio a una de nuestras motociclistas acá del canal, ¿verdad? Y vamos a pedirle pues que pasen a hacer el cambio de su casco. El casco que anda por el nuevo casco. Estamos cambiando el casco quitamulta, ¿verdad? Que generalmente es lo que camina. Un casco que no es certificado. Por un casco certificado. Por como responsabilidad social de Macesa. Recuerdando la vida, ¿verdad? Un casco que a la hora de una caída sí la va a proteger. Entonces, eso es lo que estamos haciendo a nivel nacional. Con esta campaña Casco Amarillo, un casco salva una vida. Póngase el casco. A ver si se lo puede poner esta y modela un poquito. ¿Cómo es que se sabe usar este, el muchacho, el casco? Yo creo que sí. No, no se lo sabe usar porque no abrió primero. Ah, ahí está pues, un casco de Macesa. Para los que quieran que les cambien el casco, ellos tienen, ¿cuántos cascos es que tienen disponibles? 200 cascos. 200 cascos. Ya ahora 100. Sí, pues porque ya se cambió el primero. Y pueden llegar ahí a Macesa y la hora y día aparecen en la página Facebook de ellos. Macesa, ¿verdad? Buscan Macesa y entonces cuando buscan Macesa, ahí aparece por país, ¿verdad? Para dónde y a qué hora lo están cambiando los cascos. Para que busquen en la página de Facebook de Macesa la hora en Nicaragua en donde se pueden cambiar. Pero nosotros que le hemos logrado coyotear dos cascos a los muchachos para también la teleaudiencia nuestra. Entonces queremos darle los nombres de las dos primeras personas que llamaron, ¿verdad? Que es José Omar Huete, ¿verdad? José Omar Huete del barrio Pedro Joaquín Chamorro. Joaquín, no es Joaquín. ¿Quién puso Joaquín? Ya, así se dice Joaquín, pues, pero es Joaquín Chamorro. Ya, su cédula de identidad, pues, que nos la traiga el día que venga. Y Fatimalicia Hermida Pastrán, de residencial Monte Cristi. No Monte Cristi, ¿verdad? Pero bueno, para que también la vean. Y ahí está el número de cédula. Así es que José Omar Huete y Fatimalicia Hermida, para que se presenten mañana a las 10 de la mañana, preguntan por Dirlan Altamirano, para que les entreguen su casco, se dan una foto y la suban también a la página del canal IDMACESA, para estar apoyando esta campaña de responsabilidad social, empresarial que tiene esta compañía distribuidora de motocicletas en Nicaragua. ¿Algo final, don Jacinto? Sí, solamente un llamado a todos los motorizados, ¿verdad? Que seamos responsables a la hora de conducir. Las motocicletas no son inseguras. Los inseguros son los que andamos manejándolas, los que andamos conduciéndolas. Entonces, la policía está haciendo una campaña muy buena también referente a este tema. Y lo hinto, ¿verdad? Que tienen familia en su casa, que los esperan, que seamos responsables, para que conduzcamos con mucha responsabilidad. Y eso sería mi llamado a todo aquel motorizado que adquiere una moto. Estos cascos que son de colores muy psicodélicos y todo, pero que en la noche no se ven, son los que se tienen que retirar, ¿verdad? Y tienen que ser preferiblemente amarillos, ¿verdad? Preferiblemente amarillos o con vistosos colores, ¿verdad? Que llamen inmediatamente la atención. El amarillo es el regular que tiene la policía. Estos hay que botarlos y apartarlos. Así es que no los anden. Vayan a buscar cómo cambiar su casco a Macesa este día y comprar cascos nuevos. Vamos a estar buscando los cascos de niños. Tienen ese reto hoy. Hay cascos para niños, porque aquí la gente monta un niño. Aunque no querrá, va con el chihuín para el mar. A veces hasta dos, pues. Y toda la policía les dice, ¿por qué lleva tanta gente? ¿Cuántos dice en la circulación? Dos, dice. Dos, dice. No, pero es que te lo veo chineado. Qué lindo. Así le pasó a nuestro controlista y está chineado ahí con una cosa y pues no hay nada. ¿Verdad, Brandon? Bueno, pues gracias, don Ronald y don Jacinto. Y esperamos poder estar apoyando. Recordamos, para los que quieran cambiar el casco, buscar la página de Facebook de Macesa y ahí pueden encontrar cómo es la hora y el día que están cambiando los cascos. Tienen 199 cascos que van a estar cambiando en Macesa. Gracias de haber estado en sintonía. Repetimos los nombres. Oseomar Huete y Fatima Alicia Hermida Pastrán. Para que vean a Retira Mañana a las 10 de la mañana su casco aquí al canal. Preguntan por Dirland Altamirano. Continúen con la programación regular. Cambia todo, cambia. Vamos a esperar que me vengan un poquito. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta mini Nicaragua Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN-23 Con programación informativa CDNN-23 CDNN-23